Este es Negocios en Telemedellín y para mí es de verdad un honor reencontrarme con Fernando Luis Álvarez, un empresario que conocí hace unos 10 años, siendo muy exitoso en los Estados Unidos y por estos días está en Colombia haciendo una alianza. Pero en esa época Fernando Luis lo conocí siendo un empresario en el área de tecnología, de diseño web, que promocionaba talento colombiano para vender servicios en el exterior. Y luego me lo encuentro y ya anda en otra área completamente distinta, el arte, la cultura. ¿Por qué ese giro? ¿Por qué ese giro? Porque pues, primero que todo las tendencias cambian. Uno busca oportunidades, uno busca sectores donde uno piensa que va a haber oportunidad. Así es como yo en realidad analizo los mercados y dónde trabajar y dónde meterme y penetrar y contribuir. Entonces ahora veo que Colombia en este momento está de una forma parecida que estaba hace 10 años en tecnología. Está pasando un paradigma con el arte, mucho talento, demasiado. Colombia es uno de los países más jóvenes en el mundo y esos jóvenes en el campo artístico ven la visión artística de una forma muy diferente a como en el pasado los típicos artistas la veían. Que en realidad eran pues muy vanidosos, mucha parranda. Entonces hay un nivel, a pesar de que hay nivel de talento altísimo, también encontramos en este país ahora una gran cantidad de talento y seriedad en el campo del arte. Fernando, pero usted ya tenía la vena artística o la adquirió para aprovechar una oportunidad de negocios. No, pues de hecho, ven artística no creo, porque en el tercero de bachillerato me echaron de mi clase de arte, aunque ese mismo año me nombraron artista del año en el colegio. Pero siempre tuve un ojo por el arte, siempre me gustó el arte, siempre coleccioné desde muy joven. También vendí, compré, acumulé y ahora me dedico a establecer marcas de estos artistas que necesitan tanto el apoyo a nivel internacional. Yo lo conocí a usted en el campo de la tecnología. ¿Qué aprendizajes le quedaron a usted de esa experiencia? En realidad cuando nosotros estábamos en ese campo, lo que hacíamos era que cogíamos empresas y las ayudábamos a salir adelante con financiación, con planes de negocios, etc. Armando sus equipos y al mismo tiempo creando oportunidad para compañías de servicios web, que todavía estaba en una etapa temprana en el mundo. Y la idea era coger estos talentos y llevarlos de sus servicios a los Estados Unidos. Lo que aprendí en ese proyecto, en esa empresa, fue que una de las cosas más difíciles es entender las culturas. El hecho de que hablamos la misma lengua, etc., no quiere decir que la cultura acá es la misma a los Estados Unidos. Y convencer a nuestros compatriotos acá de cómo funciona el mercado allá era un poco difícil. Pero sin embargo, con el tiempo se fueron limando todas esas cosas y se fue creando la empresa y los excelentes servicios que le ofrecíamos al mercado allá, consiguiendo clientes como HBO, Microsoft, Univision y otros grandes. Fernando, digamos que cuando yo lo conozco a usted y lo veo a trabajar en los Estados Unidos, una de las características que me llama mucho la atención es el que se rodea muy bien. Usted está siempre con gente de muy alto nivel, gente muy inteligente y eso es clave para un emprendedor. Importantísimo. Es más, si yo soy exitoso ahora es por la gente que está alrededor mío, no exactamente por lo que yo hago. Yo tengo una visión, pero uno siempre necesita tener un excelente equipo, gente que sabe más que uno, con más experiencias que uno y conocimiento. Y a esa gente es la que yo le doy mi crédito. Usted dice que los emprendedores deben pensar muy globalmente, actuar en mercados macro. Explíquenos ese concepto. Importantísimo. Hay que pensar mucho más allá que lo que nos rodea a nosotros acá, por decir, en Medellín o en el país. Y entender los indicativos macro. Te cojo, por ejemplo, la deuda ahora en los países europeos afecta las bolsas de valores en Nueva York, etc. Todo eso crea un efecto de dominó y afecta, afecta eventualmente a las pymes. Porque la gente le compra directamente a las pymes o a los negocios pequeños y cuando la bolsa cae, eso afecta como la gente decide comprar. Otra práctica fundamental, Fernando Luis, en el mundo de los negocios es el de las alianzas. Y me cuentan que justo está usted en Colombia por estos días haciendo una alianza. ¿De qué se trata y por qué son importantes esos convenios y esas alianzas? Bueno, es muy simple. La alianza que estoy haciendo es muy sinergética. Es básicamente uno más uno igual a cuatro. Porque en realidad, a la pregunta que existe ahora, pues al comentario que existe sobre con quién se asocia uno. Bueno, esta gente con que nos estamos aliando son galeristas de acá, de Medellín, con una historia muy conocida, no solamente en Medellín, pero en el país y hasta en el exterior. Unos líderes muy fuertes, que es Pilar Velilla, Adolfo, su esposo y su hija, que también está en el mundo del arte ahora, con mucha energía y con mucha visión y mucho ánimo. Entonces, si en realidad una empresa se identifica por su capital humano, si es el capital humano que hace una empresa, nos hemos acabado de ver con la mejor galería de Colombia. Porque la trayectoria que tiene la señora Pilar con el Museo de Antioquia, con el Jardín Botánico, eso en realidad es la mente de un agente de cambio y los hechos de un agente de cambio. Lo cual, en el exterior, es lo que uno mira como grande valor y por ello tenemos una gran división con ellos, trabajar con ellos no solamente por medio de la galería, sino por medio de transformar comunidades. Más que todo ahora en los Estados Unidos, que el país necesita talentos como el de Pilar. Así que le auguramos muchos éxitos en esa alianza con Naranjo y Velilla. Una última pregunta, ¿qué recomendaciones hay para los emprendedores colombianos desde su experiencia, Fernando? Que están viviendo los momentos principantes de Colombia como país emergente, no como país tercermondista. Ya eso murió, ya eso pasó y cuando un país está en su época de emergente, las oportunidades nacen por todas partes. Es cuando ya el gobierno entiende que tienen el capital humano, que hay que apoyarlo, las entidades, se ve mucho apoyo acá, muy buena energía, mucho ánimo. Y el mundo entero ya piensa diferente de Colombia. Ya lo ven como un país emergente. Varios inversionistas poderosísimos a nivel mundial están poniendo aquí billones de dólares invirtiendo en Colombia. Y eso crea que las pymes surjan, que emprendedores puedan perseguir su sueño porque los van a financiar eventualmente. Entonces estén preparados. Porque hay que estar preparados para... Para lo bueno. Para lo bueno. Y para las oportunidades. Que está aquí ya. Fernando Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Negocios en Telemedellín. Muy amable, gracias. Negocios en Telemedellín.